Bienvenidos todos al noveno encuentro de monedas locales, complementarias y sociales, encuentro estatal, que se retransmite en directo por internet para que nos puedan acompañar gente de todo el mundo, en Latinoamérica, en Europa y en España principalmente. Gracias a todos por venir. Tenéis el programa accesible, como sabéis, en la página web de blabat.cat barra encuentro y ahí tendréis los distintos enlaces de las distintas ponencias que hoy van a sucederse. Sin más preludios, le paso la palabra al alcalde de la ciudad de Vila de Can, señor Carlos Ruiz. Excelentísimo señor, su turno. Bueno, no hace falta el excelentísimo. Bueno, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta jornada, a este encuentro estatal de monedas locales. Estamos realmente en un momento de unos cambios importantísimos, un momento apasionante por los cambios que se están sucediendo, cambios en los modelos de consumo, cambios en las actitudes también de los ciudadanos, con un sentimiento de relocalización, con la búsqueda de proximidad, donde se están produciendo verdaderos fenómenos de innovación social en nuestros municipios a la hora de resolver problemas y que realmente no es una actitud aislada, es una actitud que responde a un movimiento que se está produciendo, que se está produciendo en el trasfondo de nuestra economía, en los cambios del modelo productivo que estamos sufriendo y que realmente no son una evolución ni son unos simples cambios. Estamos en un proceso de transformación real de la manera de producir, de la manera de consumir, de la manera de relacionarse y del papel de la ciudadanía y de las personas en la innovación. Retos como la economía circular, retos como explicaba antes, los cambios en los modelos de consumo, la singularización, la visión, esa visión de relocalización, de proximidad, de intentar buscar, por ejemplo, en el caso de las empresas proveedores más cercanos, tendencian todas ellas que con el COVID se han acelerado y se han mostrado claramente necesarias. Responden a dos elementos fundamentales, a dos fuerzas fundamentales que en mi opinión son imparables. Por un lado la evolución tecnológica, por un lado la capacidad de la tecnología de implementar y poner recursos y nuevas formas de poder aplicar la tecnología a innumerables facetas de la vida, de la producción, de la economía, de la sociedad, de todo prácticamente. Y por otra, a un sentimiento ciudadano cada vez más creciente de límites de nuestro planeta, del límite de nuestro planeta y de la necesidad realmente de cambiar muchas cosas, de cambiar la óptica en las intervenciones, en muchos aspectos para poder preservar nuestro plan A, porque no hay plan B, nuestro planeta es el único que hay y por tanto ese agotamiento que estás sufriendo solo está en nuestras manos el poderlo evitar. Estos dos movimientos, la digitalización por un lado y la tecnología y por otro el sentimiento, este que decía, la transición energética, la transición ecológica, la descarbonización, son realmente los motores fundamentales de este cambio. Y esto es lo que se ha evidenciado con el COVID, que en estos últimos meses ha acelerado muchas de esas tendencias y han concretado cada vez más y se vislumbran cada vez más nuevas oportunidades que nos abren a la innovación social, que nos abren a nuevas formas de regular los intercambios entre personas, a nuevas formas también en trabajar muchos aspectos de la vida cotidiana. De hecho, aparece un valor más allá de lo económico, aparece el valor social, aparece la necesidad, como decía antes, de buscar proveedores cercanos, de buscar, en el caso del COVID, cómo potenciar nuestro comercio de proximidad, cómo intentar colaborar entre todos para superar una situación muy difícil y se han producido muchos ejemplos de innovación social. Bien, pues ese valor social es lo que de alguna manera, en mi opinión, las monedas locales suponen una especie de vehículo de intercambio de ese valor social. De hecho, son la plataforma sobre la que podemos verter, sobre la que podemos articular ese valor social. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la moneda Vilabat, tenemos las estrellas Vilabat, que han salido a raíz del COVID, que es una manera de transformar elementos positivos, de promoción hacia los ciudadanos y ciudadanas, desde una moneda que surgió, en principio, como una moneda vinculada a la transición energética y, básicamente, a la creación de una compañía local de energía. De hecho, nuestra historia, la historia de nuestra moneda, que, por cierto, es la primera moneda electrónica de curso legal en nuestro país, surge como una iniciativa de intercambio entre las personas que son clientes o que son usuarios de nuestra plataforma, de nuestra empresa, de nuestra compañía Vilabat, surge como una moneda energética. Hoy, esa moneda se está transformando en un vehículo, no solo para ese objetivo para el que fue creada, sino también está catalizando, estamos vertiendo sobre esta moneda aquellos objetivos, aquellas estrategias de promoción de valores, de promoción de estrategias como la que antes os explicaba, de promoción del comercio local, de promoción de intercambio de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto es el futuro y este futuro también, afortunadamente, como decía antes, que viene de la mano de ese sentimiento de agotamiento del planeta y de esa necesidad de descarbonización y de apurar la transición energética. Y por otro lado, de la tecnología, en mi opinión, también son muy importantes a la hora de garantizar la evolución de las monedas locales. Tecnologías como el blockchain nos van a permitir incorporar innumerables maneras de promocionar, de intercambiar, de premiar, de darle curso a esa visualización de los valores, como antes decía, del valor social. Es decir, cómo ese papel de plataforma de canalización del valor social que pueden ser y que son, en nuestro caso estamos intentando que sea la moneda Vilabat, pueden cada vez más, a través de la tecnología, poder cumplir esa función. Bien, muchas de estas cosas, por lo que he visto en el programa, en el denso programa que tenemos en estas jornadas, creo que las vais a repasar, que las vais a debatir, que las vamos a estudiar y que nos han de configurar de alguna manera la forma de abordar, la forma de potenciar ese vehículo, que como decía antes, hace posiblemente un año, hace dos, era un vehículo muy desconocido, seguramente poco apreciado, o poco, yo no diría poco apreciado, pero en todo caso no estaba dentro de la agenda política de muchos municipios y de muchas administraciones. Cada vez más este tipo de vehículos van a ser los instrumentos de poder vehicular el valor social. Por tanto, pienso que tenemos por delante mucho camino por recorrer, que evidentemente hay innumerables experiencias, como todo proceso inicial, hay innumerables experiencias y todas ellas nos sirven para mejorar en los objetivos y por tanto espero que de estas jornadas todos saquemos muchas nuevas oportunidades, que saquemos muchas nuevas conclusiones que nos ayuden a llevar adelante nuestros proyectos. Las ciudades y los municipios que ya los tenéis en marcha, que sirvan para mejorarlos, que sirvan también estas jornadas para poder conocer las diferentes ciudades que aquí estamos y lógicamente para aquellos que todavía no han iniciado procesos de estas características, que les sirva también para poder darles ese empujoncito para iniciar este camino. Muchas gracias, buenos días y que vaya muy bien la jornada. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, alcalde. Y después de esta bienvenida institucional vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que es la bienvenida de la organización, del conjunto de miembros coorganizadores de este evento. Para empezar, paso la palabra a Ramón Viadé. Ramón Viadé es director de servicios del Ayuntamiento de Viladacans, es coordinador del proyecto Vilabat, un conjunto del proyecto europeo, y un apasionado, como él mismo se define, de las tecnologías disruptivas. Entonces, Ramón, todo tuyo. Muchas gracias, Jaume, y muchas gracias a la organización por este evento tan interesante. En primer lugar, en nombre de la moneda Vilabat, anfitriona de este encuentro, nos complace muchísimo daros la bienvenida, aunque sea telemática, a la vida de Cans. La verdad es que en el octavo encuentro tuvimos la oportunidad de ser moneda de anfitriona cuando ven el encuentro, y nos complace mucho que sea así. La verdad es que nos hubiera gustado muchísimo recibiros en nuestra ciudad, pero lamentablemente las circunstancias que todos conocéis han impedido que nos podamos ver en persona. Pero creo que debemos transformar las dificultades en oportunidades. Y es cierto que este nuevo formato nos permite conectarnos con iniciativas muy interesantes que se desarrollan más allá de nuestras fronteras. Debemos, creo, pues, felicitarnos por este interés que ha despertado y por la cantidad de inscripciones que hemos recibido. Creo, sinceramente, que si hubiera sido en persona y personalmente, no hubiéramos tenido tanto volumen de inscripciones, y por lo tanto creo que este es un hecho fundamental que hay que destacarlo y remarcarlo. Nuestra moneda Vilabat es una moneda que, como dice nuestro alcalde, acaba de nacer. Casi, casi diríamos que está en la cuna en este momento. Y ha nacido gracias a la Iniciativa Europea Acciones Urbanas e Innovadoras. El proyecto que presentamos, como comentaba nuestro alcalde, era un proyecto de transformación energética que tenía como principal reto crear una entidad público-privada y ciudadana que gobernara el proceso de transformación energética en la ciudad. En el marco de este proyecto, nuestra moneda tenía un papel fundamental, capitalizar el ahorro energético, y sobre todo, de generar un cambio cultural, ya que la transformación energética no es posible sin un cambio en la manera en que nos queremos relacionar con el medioambiente. Y a este cambio, nuestra moneda debía contribuir de forma decisiva. Pero a medida que fuimos desarrollando el proyecto, aprendimos del cambio que pueden representar las monedas locales en nuestras ciudades. La verdad es que aprendimos mucho. Y hoy podemos deciros que nuestra moneda acaba de nacer, pero que ha nacido con fuerza, y sobre todo, con muchas ganas de crecer junto a su ciudad y de crecer junto a sus ciudadanos. También de contribuir a generar cambios. Cambios en la manera de relacionarse con la energía, con el medioambiente, con la solidaridad o con la diversidad. Ganas de contribuir a generar una nueva economía. Una economía basada en valores. Una economía que incentive y premie comportamientos. Una economía que no incentive el máximo beneficio, sino el bien común. Como veis, ya desde pequeña, nuestra moneda nace con muchos valores. Valores que quiera compartir. Y también nace con muchas ganas de aprender. De aprender y sumarse a iniciativas transformadoras. De conocer cómo relacionarse con las nuevas tecnologías disruptivas. Como las tecnologías de registro distribuido, o la inteligencia artificial, o el Big Data. Y también con la voluntad de relacionarse con comunidades energéticas locales. De contribuir a su mejora. De relacionarse con las nuevas fórmulas de economía colaborativa. Y por tanto, yo quiero que casi diríamos que nuestra moneda, cuando ha asomado su cabeza desde la cuna, ha visto a una sociedad que necesita imperiosamente afrontar el reto de cuidar nuestro planeta. Está viendo que surgen iniciativas, nuevas iniciativas, nuevos cambios reguladores del mercado energético. Nuevas tecnologías facilitadoras. Y quiere contribuir a este cambio. Como hemos dicho, Vilabat acaba de nacer. Pero es muy ambiciosa. Y con muchas ganas de aprender. Por ello, va a estar muy atenta a estas dos jornadas tan interesantes. Y os pide que ya desde hoy mismo, la consideréis como una más entre vosotras. Os da la bienvenida. Y espera que las dos jornadas que nos esperan, sean de vuestro interés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Ahora el siguiente es Julio Gisbert. Julio Gisbert es el coordinador del encuentro. Es el responsable de que todo funcione bien, que irá perfecto. Es bien conocido del mundo de las monedas. Autor del libro Vivir sin empleo. Presidente de la Asociación Iberoamericana de Bancos del Tiempo. Y como he dicho, coordinador de este noveno encuentro virtual. Julio, todo tuyo. Bueno. Buenos días a todas y a todos. Señor alcalde, muchas gracias porque la verdad que lo ha enfocado muy bien la presentación. en esa visión de valor social que tienen las monedas sociales. Gracias, Ramón. Yo recuerdo ese 20 de octubre del año pasado, cuando hablamos por teléfono, cuando estábamos todos nerviosos allí en Zafra, si iba a ser Vila de Canso o no anfitrión de la próxima moneda. ¿Cómo decidisteis que sí? Ahí estaba también Jesús, estaba Karen, estaba Jaume. En fin, bueno. Y de ahí, de ese 20 de octubre hasta hoy, que de esta forma, bueno, diferente, no presencial, que, bueno, pues que ha tenido, que ha necesitado un esfuerzo importante, ¿no? Para, de todos, tecnológico, humano, pues bueno, pues al final yo creo que el resultado van, se va a ver en estos, en estos dos días, ¿no? Yo mi agradecimiento evidente a todos los coorganizadores que están aquí, bueno, y que van a, que van a hablar ahora, la Universidad Oberta de Cataluña, el Observatorio de Monedas Catalana, Obicuat Technologies, también evidentemente al Ayuntamiento de Vila de Canso, que es el que pone todo el apoyo tecnológico y ha puesto todo el apoyo para, para, para este, este resultado que va a ser muy positivo. Son 58 ponencias exactamente, algunas de ellas magistrales, vamos a ver dentro de poco a Arcadio Oliveres, vamos a ver mañana, vamos a ver a, a Cristian Felber, también el promotor de la economía del bien común, bueno, y luego hay una amplísima representación institucional, tecnológica, académica, y sobre todo militante, que va a ser mañana, con muchos, muchas amigas y amigos de, de las monedas sociales de España, de muchos países, yo he querido también sacar listado de todos los países que de alguna forma participan, Holanda, Dinamarca, Argentina, México, Estados Unidos, Canadá, Portugal, de toda Latinoamérica van a participar, gracias al esfuerzo de nuestro querido amigo Miguel, que es el gran promotor allí en monedas locales, junto con otros amigos de allí de Sudamérica, los amigos de Chile, que también van a estar con los bancos de tiempo, y también la trubada que va a haber de, de monedas locales catalanes, que yo creo que también va a ser un acto muy interesante mañana, en fin, yo creo que hay una amplísima oferta, vamos a utilizar, en este caso las redes, llevamos, no sé si por suerte o por desgracia, muchos meses ya, con el Zoom todo el día colgados, con lo cual, pues bueno, vamos a ver que entran, que salen, luego lo importante es que se van a grabar los vídeos, o sea, que todo ese material lo vamos a tener a nuestra disposición, y yo creo que esa, esa amplísima base de información que vamos a tener, va a ser otra gran riqueza de, de este encuentro, y nada más, yo, bueno, repito mi agradecimiento también, bueno, Balma, que está también entre bambalinas, que decimos nosotros, que es de, de Vilabat, luego también agradecer, agradecer sobre todo, a Ramón, a Pera, a Joan, que está ahí, ahora oculto, pero que está con todo el tema técnico, creo que no me dejo nadie más así, por lo menos que hemos estado en primera línea de, en primera línea, con, con, bueno, con este trabajo ilusionante, hasta, hasta el último momento, y nada más, repito, mi agradecimiento, y, y bueno, pues animaros a, a conectaros, ¿no?, a todas las ponencias, vamos a usar mucho, sobre todo, el tema de WhatsApp y Telegram, como una red, digamos, la red más rápida y más ágil, ¿no?, yo creo que, eh, tomamos la decisión de usar estas dos redes, por, por eso, por agilidad, y, y bueno, y por, por ser una forma muy directa, ¿no?, y nada más, gracias Jaume, por pasarme la palabra, y bueno, te la paso a ti ahora. Perfecto, gracias Julio, seguimos con esta ronda inicial de presentaciones de la organización, el siguiente en hablar es Jesús Mir, Jesús Mir es presidente del Observatorio de la Moneda Complementaria, socio y fundador de la cooperativa Codin también, y el Observatorio de Moneda es coorganizador del evento, así que Jesús, todo tuyo. Muchas gracias Jaume, bueno, sumarme a los agradecimientos al Ayuntamiento Vila de Cannes y a la Fundación Vila Abad, que, bueno, nos han permitido hoy estos dos días por delante que tenemos de trabajo conjunto para hacer entre todos, digamos así, que el mundo de las monedas se vaya ampliando para captar todas las posibilidades económicas y sociales que tienen. Como han hecho antes Julio y Ramón, me voy a remontar hace un año, realmente el Observatorio es una entidad joven que nació de un proyecto que presentamos el año pasado, en el encuentro de Zafra, y de allí salió la idea esta de una institución que pudiera agrupar, participar, colaborar, dar visibilidad a las monedas, y pensamos de qué mejor manera que, de alguna manera, tener el bautismo de fuego que colaborando estrechamente con el Ayuntamiento de Vila de Cannes, con Ubiquad, con Julio Gispert y con la Fundación Vila Abad para tirar adelante este gran encuentro que va a ser el noveno encuentro de monedas complementarias aquí en Vila de Cannes. Nada, no me voy a alargar mucho más, simplemente agradecer una vez más al Ayuntamiento y a la Fundación Vila Abad, que hayan confiado en nosotros, a todo el equipo técnico por el esfuerzo que van a hacer, y quiero hacer una mención especial a Julio Gispert, a Karen Odelot, a Jaume Catarineu, y a August Currón, de la UOC, que hoy no puede estar aquí con nosotras por problemas de agenda, pero que se han dejado la piel, y de eso doy fe, se han dejado la piel en que realmente todo estuviera en su momento y todos los ponentes estuvieran a la hora que tocaba. Muchísimas gracias a todos y espero que pasemos juntos dos jornadas muy valiosas y muy importantes para el desarrollo de las monedas complementarias en el territorio. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias Jesús. Entonces, seguimos, el siguiente es la UOC, y como representante de la UOC tenemos a Karen Odelot, que es especialista en inteligencia intercultural, profesora colaboradora de la universidad, y dirigió unas palabras como coorganizadoras de la UOC. Karen, todo tuyo. Muchas gracias, Jaume. Pues nada, primero, bienvenidos a todos, ¿no? Y muchas gracias al Ayuntamiento de Viradecans y a la Asociación Virabat por permitir este congreso, este encuentro de monedas, por hacerlo real y por darnos la oportunidad a la UOC de formar parte de ello. Soy tutora del Máster de Responsabilidad Sociocorporativa a la UOC y sustituyo hoy a mi compañero Augusto Rons, que lo que ha comentado Jesús antes no ha podido estar hoy. Una pena. Pero bueno, ya lo encontraremos más tarde y en otros momentos. En la UOC llevamos trabajando a nivel docente y en investigación en el ámbito de las monedas complementarias desde hace ya unos años. En 2007 organizamos la Cuarta Conferencia Internacional de Monedas Sociales y Complementarias y al mismo tiempo hemos elaborado una serie de recursos y publicaciones y sesiones que no pretenden más que acercar las monedas a la sociedad, pero por lo menos con un rigor académico. Con la organización de este congreso seguimos con nuestra apuesta por unos sistemas monetarios complementarios porque pensamos que tienen mucho que aportar a nivel económico, pero también a nivel social y medioambiental. Sobre todo en momentos actuales donde la coyuntura socioeconómica es algo más republicada para muchos. Desde la UOC pues damos la bienvenida al encuentro y sobre todo esperamos que sea del interés de los asistentes y que las secciones que hemos preparado sirvan de inspiración para la promoción de nuevas iniciativas de monedas complementarias en las diferentes comunidades o a las entidades. Muchísimas gracias otra vez al Ayuntamiento de Viladecans y a Vilabat por permitirnos estar aquí. Perfecto, muchas gracias Karen. El siguiente es Ubiquad, por lo tanto me toca hablar. Soy, llamo a Catarineo, director de Ubiquad y partner junto con el Ayuntamiento de Viladecans, creadores de la moneda de Vilabat. Como coorganizadores del evento estamos muy ilusionados porque, a ver, este año es un año especial, lo estamos viendo, todos deseamos que sea ya 31 de diciembre y que olvidemos este 2020. Y es un año difícil, de crisis sin precedente, que requiere soluciones sin precedentes. Y estas soluciones vendrán, yo creo, creemos desde Ubiquad, desde dos elementos, madurez y valentía. La madurez en aspectos como la tecnología y el marco legal, que están avanzando continuamente, cada vez nos ayudarán a encontrar soluciones más avanzadas y más innovadoras. Y también la valentía, porque la valentía a veces es difícil. En el sector privado quizás se le supone que tenemos que ser valientes, ya sean ONGs o empresas, pero también el sector público, ¿no? Y en Viladecans, en este proyecto europeo, en los cuatro años que llevo conociendo esta ciudad, creo que es un ejemplo casi único de realmente una administración pública valiente, atrevida, que apuesta por algo que nadie ha hecho y que incluso va más allá. Entonces, si juntamos estas dos cosas, este punto de madurez que nos encontramos, tecnológico y legal, y esta valentía de todos, sector público y sector privado, seguro que encontraremos estas soluciones sin precedentes para esta crisis sin precedentes. Desde Ubiquad solo nos gustaría transmitir el deseo que esperamos que este encuentro muestre esto, muestre que estas fórmulas que mezclan tecnología, un marco legal sólido y una colaboración público-privada fuerte y con complicidades, permiten generar estas soluciones. Y que esto es posible, que ya estamos en el siglo XXI y tenemos que enfocar las cosas distintos, entre todos, juntos, para echar adelante una sociedad que necesita nuestra ayuda. Muchísimas gracias a todos los coorganizadores, a todos los oyentes que nos estáis viendo, y esperamos que os guste mucho este encuentro. Cambio mi sombrero y paso la palabra ahora a Joan Basolas, que es técnico de la Fundación Viladecans, que son los responsables de que todo esto esté funcionando tan perfectamente, de la retransmisión por distintos canales y por Internet, y Joan dará unas indicaciones importantes de cara al seguimiento correcto del evento. Joan, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Jaume. Bienvenidos a este encuentro, que como ya se ha ido destacando, pues es singular por distintos motivos, y esperemos que sea singular también, porque la técnica no nos falle y todo vaya perfectamente. Está todo a punto, lo que pasa es que ya sabemos que a veces la técnica juega malas pasadas. Esperemos que no. Bueno, solo comentaros que, bueno, que todo estamos utilizando una herramienta, la plataforma Zoom, para hacer todas las conexiones, ya han comentado la gran barbaridad de conexiones que hay, que hay, etcétera, y, bueno, indicaciones, pues las siguientes. Los links, estas jornadas van a ser, va a ser posible verlas a través de Zoom y a través de YouTube. La diferencia entre las dos es que en YouTube los comentarios van a estar cerrados y no se va a poder comentar o hacer preguntas y si alguien está interesado en participar activamente haciendo preguntas, tendría que entrar por Zoom. Los dos links, tanto para entrar en Zoom como para entrar en YouTube, están en el programa, debajo de cada, si miráis el programa en la web, debajo de cada ponencia, de cada intervención, hay los dos links y es cuestión de acceder a partir de allí. No hace falta que se registre nadie en estos momentos y la entrada a cualquiera de las ponencias es libre. Somos, en principio, más de 200 personas inscritas y yo creo que vamos a ser capaces de dar solución a todos los retos tecnológicos que tenemos y nada más. En principio, el formato es, en la mayoría de los casos, el formato es un formato de seminario que lo que hace es que las personas que son panelistas, que son ponentes o moderadores son los que tienen todas las posibilidades en cuanto a imagen y audio y los asistentes pues tienen limitadas sus funciones a simplemente a ver, a asistir y a participar activamente a partir de las preguntas que se pueden hacer. Nada más, yo simplemente pues agradecer a la organización que haya confiado en la Fundación Ciudad de Viladecans para llevar adelante este reto y espero que quedemos cumplida cuenta. En estos momentos solo para saber exactamente los números, pues aquí en Zoom somos 36 y en YouTube en estos momentos estamos en 20. Entonces, estaríamos en 56 personas que en estos momentos están asistiendo a esta actividad, a esta bienvenida del noveno congreso, del noveno encuentro de monedas locales, sociales y complementarias. Y devuelvo la palabra a Jaume y muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Vamos bien de tiempo aunque ya es el momento de cambiar porque ahora en otro canal, si cambiáis de televisión, en el otro canal empieza la ponencia magistral de Arcadia Oliveras que modera a Jaume Colillas y que será súper interesante. Es una ponencia magistral de este economista y nada, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a todos. Hasta aquí la bienvenida y nos seguimos viendo en el ciberespacio. Hasta luego.